siéntito por la que lo que andamos a correr en la calle hoy le frenamos al chavo para hacerle su video freestyle en el 9 de la charla de gol que lo que es, freestyle en la calle si tu eres duro improvisa y una vez tirame por instagram arroba chema sesicotorra frenamos a tu blog que te grabamos tu video y lo subimos a youtube para que te hagas famoso ay shit, dile que lo que es don astillo que lo que es, ayudo el moreno que está en eso no, multa ya, 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 ya en el 9 de la charla y lanzando un freestyle con el panamá y los pola si tu sabes que es así, hermano, yo tengo el equilibrio en el 9, donde van a cubacua, pa san isidro si tu sabes que mi lírica se aterra desde aquí pa'l admirante, hay una voz y hasta guerra es que si, pa' avisarme, hermano, este lo degolla han acompañado el de los míos y del caballo de troya no tu sabes que mi lírica se desfolla o claro que si, mi lírica se desarrolla dando con el pana, mucho relajado claro que tengo un estilo y por eso a la pica le mando a knockout compone conmigo la pelota, quiero que sirve para si lo hiciera en la pica le meto como un cantillero, pero claro que siempre la pato a gamero en la pica rapeamos rena, ya tu sabes que lo presen en el dominicano junto a venezuela cuando yo tengo la tutela o claro que si, hermano, dale, improvisando manda esta vaina pa' irme lo rapeando no tu sabes que la usamos improvisando en la pica conmigo que venimos creando y sabe que la pista de mi name en la pista conmigo yo le meto un de bien está claro que tengo de las líricas en la sien está claro que pasamos los hay cabalas y pasamos los retenes o claro que si, ando con el mar, lleno, loco, 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 loco ya tu sabes que lo fumo como poco, lo pongo a comer poco o claro que si, que me desplazaré en una moto relajado, calibrando ando con el pana, ya tu sabes improvisando el estadio es que la estamos sacando manda ese beta que la estamos pa' el cielo oooow, escucha oooow, escucha oooow oooow ¡Oh! y casi con sus panas, cuando les lanzo milícanos, son rellenas, la blanca venezolana y la morena dominicana, yo no dije que te lo digo ya mi pana, estamos vacinando aquí como un de gana, de la noche a la mañana, yo creo que sí, son las dos y siete, dale que somos los jefes, me quedé tres, pero todos los de ahorita ya no sabes cómo es, aquí tenemos estructura y literatura, haciendo ahorita con esta cultura, estoy aquí rapeando, hasta la pintura, donde sea, que te se la laquea, tiene la guinea, contempla lírica, pero cuando noquea, no se venga haciendo ahorita, yo le causo guerrilla, aquí tenemos un estilo contento, por dentro de la piedra, como un magnífico, que siempre lo noquea, sabes que seguimos ya rapeando, y entiende lo mío, que seguimos improvisando, sabes que el money es lo que estamos buscando, para luego ir en una hueva desplazando, y que tú sabes que así, mi lírica destroza, viene de la guagua, de ahí una poza, y tú sabes que la lírica sea osa, dale, que las letras son hermosas, o claro que sí, no cojo lío, me ha chastado el money laboroto, acompañado desde lo mío, o claro que sí, dale, que mi lírica se equilibra, en el momento no vamos pa' juir, tú sabes que así hermano, es inmensa, con el moreno acompañado de la prensa, ya tú sabes que las líricas son inmensas, cuando yo le canto, te rapeé en el rato, nunca le he tenido vergüenza, dale que, la lírica se desplaza, esta es la amenaza, ya tú sabes que, han llegado los perros de raza, con nueva era, en todas las razas, o claro que sí, dale que, mi lírica se derrime, estamos achatados, al frente del mercado del Caribe, tú sabes que las estamos improvisando, con la lírica que seguimos lanzando, la gente la juguete escuchando, y tú sabes cómo es eso, que seguimos ya lanzando, seguimos continuando, wow, legalize, sacarlo que tengo en este tiempo, desde la pista, le meto como un samurái, que estamos improvisando, la estamos matando, que lo que Urbanolandia en la casa, que fue, lo armó el chamo en la casa, que lo que, 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 les salga, hablamos el mal, que lo que, apoyando al chamo, que lo que, duro o no, que lo que, eh,